Bienvenidos a Intention chicos y encantado de estar aquí con vosotros una vez Estaréis preguntando, espera, espera, espera ¿Se está escuchando bien? Bueno, más o menos, me he conseguido apañar un micrófono bastante cutril que tenía desde hace ya tiempo ¿Vale? Espera, te voy a quitar los cascos porque así voy a hablar un poquito mejor ¿Vale? No voy a ponerme a chillar y nada por el estilo Y vamos a darle chicos, no sé muy bien que equipo Pokémon que tengo, como lo tengo el equipo Ya sabéis Vaya, pillamos bastante en el gimnasio por lo que veo ¿Vale? Vamos a irnos Y no sé muy bien hacia dónde tengo que ir No sé si tengo que ir para arriba, para abajo en su casa o el trabajo No sé realmente qué tengo que hacer Vale, espero no tener que encontrarme en ningún gimnasio No me tenga que cortar ni nada por el estilo Porque la verdad es que cansa bastante estar teniendo que cambiar de Pokémon Y de hecho recordad que no puedo usar un Pokémon que está muerto Y ese lo estaba, o sea Vamos a curarnos Sí, automáticamente Vale, y tenemos que ir A ver si No sé si ir para la derecha o para arriba Creo que deberíamos ir para arriba Y a ver si vemos a Misty, ¿no? Estaría bien Encontrarnos hoy con Misty Vale, vamos a mover los Pokémon A ver Vamos a dejar a ¿A quién? ¿A quién dejamos? No sé ¿Quién tenía? Ah, sí, claro A Jara este Y vamos a dejar de support Bueno, de support Ya sabéis que es muy versátil nuestro señor Oscuro La verdad es que el equipo Pokémon que tengo No debería ya causarme ningún problema Para poder hacer todas las gimnasias Gimnasias, he dicho Todos los gimnasios E ir a por el líder rojo Por cierto Tengo pensado Ir a por rojo Creo Creo Si todo sale bien Creo que entre el viernes o el sábado Espero que sí ¿Vale? Así que Vamos para allá Porque quiero acabar ya Con esta serie definitivamente Quiero ir rápido Voy a hacerlo rápido Ya sabéis que no me gusta entretenerme Y vamos a ver Porque fuese que nos encontramos Muchísimas cosas por aquí Vamos a dejar a Lucas Para que pueda levear No sé realmente dónde se consigue El repartir de experiencia Y vamos a ir para arriba Por cierto Esto es ruta nueva Por lo tanto puedo capturar un Pokémon Y vamos a ver Pero en principio De momento Vamos bastante Vamos Vamos bien Vamos good Vale Vale Perfecto 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 Ningún tipo de problema El problema es que Ese Lucas puede sufrir Contra ese Ductrio Así que debería quizás cambiarlo A un Pokémon un poco más Menos débil Quizás Beat No Realmente creo que ya está bien Voy a hacer un terremoto Si voy a hacer un terremoto Porque mi estatal es tipo volador Y no lo afectará Haremos cascada Y le daremos a Luneton Porque Luneton creo que tiene ¿Cómo se llama? ¿Dumafango es tipo tierra? Cuidado 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 ese Lumafango Vale Es muy eficaz Pero no me hace nada Vale Vamos con quejada Creo que Lunatone Es tipo Tiene esa habilidad Que es levitación Y por lo tanto No le puedes dar Con un ataque De tipo tierra Vale Creo que Lunatone cae Perfectamente No es que no es rival Nadie es rival Para ese Mr. Satan Ah por cierto Me he enterado hace poco Que no puedo usar a Mr. Satan Bueno ya Como ya lo estoy usando Pues no me queda otro Que seguir apechugando ¿Vale? Podría capturar un Pokémon Pero lo voy a dejar Como ruta de emergencia Nos tenemos que apuntar El nombre de esta ruta ¿Vale? Pero ya creo que nos lo podemos acordar Vale Muy bien ¿Qué es esto? Ah Ningún tipo de problema Terremoto Y pam 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 Fuera Vale Hay que subir rápidamente A este Pupitan A nivel 55 Porque es Es la clave subirlo Vale Vamos para arriba Y creo que no hay Vale Cierro de Zafran De acuerdo Vamos a curarnos Y vamos a ir A por el líder Misty Quiero intentar Que todos Todos los capítulos De hecho lo voy a hacer Prácticamente seguro Todos los capítulos Vamos a ir a por un objetivo ¿Vale? Porque quiero terminar Antes de que se me acaben Las vacaciones ¿Vale? Y poder empezar La siguiente serie Que ya creo que la tengo preparada ¿Vale? Eh Vale A ver Podría mirar A ver Que es lo que encuentro Por aquí Pero me va a dar igual Me va a dar igual Voy a ir a por ella Voy a ir a por ella A fullísimo Vamos a ver Que es lo que he encontrado Por aquí Dime que esto es El gimnasio Sedesliff Ciudad de Zafran Espera un momento Esto es la ciudad De What the fuck Is this Vale A ver Y deje de Se pongo a Zafran Sabrina Reina El tipo psíquico Ciudad de Zafran What the fuck Yo creí que estaba Debajo de Buah Me acabo de liar Muchísimo Vale Pues Tipo psíquico Igualmente como está Randomizado Vamos a ir a por ella Pensé Por lo juro Os lo juro Por Dios Que aquí Bueno Vamos para allá A ver que nos dice Dice Hola Futura leyenda Alguien tan a ver Como tú Que le digan Como un chaco No sé Que puedo esperar Mucho de ti Buena suerte Vale Por lo que veo Está por aquí Vamos a intentar Meternos aquí A ver que es lo que Donde nos lleva esto Oh no empecemos Con esto Vale No Nos ve Mierda Vale No sé que nivel Están los Pokémon De Sabrina No debería importar No vamos con terremoto Y fuera Vale Ese pupitar Debería poder luchar Prácticamente contra todos Vamos con Mitzetan Para evitar Les habéis la guerra de tipos Vamos con Cascada A full Que es un ataque Que ya sabéis Que es demasiado bueno Con Gyarados Es posiblemente La mejor Vale De momento Abajo no funciona Vale Hemos probado arriba Vamos a ver que tal Vale Nos ha visto Joder Voy a tener que comérmelos todos Porque en este tipo de puzzle Si no te lo sabes Vale Cuidado un Ludicolo Vamos con Ninte Aunque Ninte tampoco me gusta mucho Pero vamos con Ninte Me voy a agotar Nada 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 Uh Mareda Nada Me voy a agotar Fuera Hostia Claro Cierto Que es tipo agua También Ese Ludicolo Haremos un terremoto Me va a agotar Se cura el terremoto Y ahí está Aunque no sea muy eficaz Le hace muchísimo daño Nos quedamos con Con Ninte 2 Umareda Y fuera Separas Un Doduo Que vamos a cambiar Quizás a un Lucas No, no vamos a cambiar Creo que podemos hacerlo Perfectamente con una avalancha Vale Avalancha Y eliminado Y eliminado Ese Y eliminado ese De dúo Perfecto Hemos probado arriba Arriba Vamos a volver a probar Arriba Vale Me tendría que apuntar En algún tipo de boli O algo Vale Voy a hacer un blog de notas Vale Y así con ese blog de notas Podemos hacer todo Hola Cortana responde Vale, gracias Blog Blog de notas Vamos a ver Hemos puesto arriba A ver Arriba Y ahora A ver, un momento Arriba Quizás escuche muchísimo el teclado Pero Que este micro es una mierda Arriba Vale Hemos hecho arriba, arriba Vale Vamos a hacer Abajo, izquierda ¿No? Vale Abajo, derecha Quizás Yolo ¿Te imaginas que llegamos a la primera? Vale Hay un tío ahí Vamos a hacer bajo, derecha No ¿Por qué me tiene que ver? Vale Hemos hecho Vale, ok Ok Vale, no Vamos a cambiar Vamos a cambiar Uh Uh, 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 uh Vamos con Ferran Vamos con Vit Perdón Vamos con Milagualodosa Cuidado Vamos con Cuchillada Rect Hostias Hostias Vale, protección, nada Cuchillada Y debiéramos ese Marston Un Marston, eh Es un tank Es un tank Vale, vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar a Pupitar Que creo que es el adecuado Para echar contra ese tío Lanza llamas Nada Vamos con Terremoto Tajo Umbrio Cuidado Terremoto Y bomba Eliminamos ese Stone tank Vale Abajo, derecha Arriba, izquierda Uy, uy, uy Creo que he vuelto No sé muy bien Qué es lo que tengo que hacer Quizás abajo Izquierda Yolo Oh, otro En serio Vale Ok Vamos a ver Vale No creo que sea un problema Vamos con Terremoto Pumbas El Aikid Fuera Vale, bastante fácil McMortal Nada Continuamos Cuidado Se lanza llamas Terremoto Uy, pensaba que mataba Vamos arriba quizás Vamos arriba Ojo Abajo Vamos a ver Vale, hemos vuelto aquí Abajo izquierda Puede ser Vale, hemos vuelto aquí Abajo izquierda otra vez Sí señor Vale, no me acuerdo Qué es lo que he hecho Pero no me la puedo jugar ¿No? Volviendo O sea, sería una locura Por mi parte A ver Tengo pociones Para curarme Eh No debería usarlas ¿No? O sea Tengo un restado todo Que técnicamente Ah, mira Mira, ¿sabes qué? Paso de volver Porque me da luego Un coñazo tremendo Tener que usar A ver, me voy a usar Las pociones de aquí Aunque no con una caca Me va a hacer el peso ya O sea Me voy a quitar esto en medio Porque las pociones No las voy a usar nunca en combate Vale Y ya está Ahí vamos para allá Contra la líder del gimnasio Soy hardcore, eh Soy hardcore Sabía que vendías Hace tres años Tuve una visión de tu llegada Tú lo que quieres Es mi medalla No me gusta lo chava Pero mi deber Como líder Es conocer medallas A todo aquel Que se nos merezca Como eso es lo que quieres Te mostraréis poderes psíquicos Vamos para allá Contra la líder Sabrina Vamos a ella Que va con tirantes Mírala que sexy Vamos allá Un yolteo ¡Pum! ¡Wow! Vamos con terreboto Oh, wey Oh, wey Vale, no Lo aguanta ¡Uf! Vale Vamos ahí con terremoto Tienes que matar Tienes que matar A ese yolteo Mata a ese yolteo Por Dios Vamos Vamos Mátalo 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 What the fuck Is this Vale Va a volver a hacer Va a volver a hacer O sea Va a curarse O en su defecto Vale Hacemos titular Y ahora me hace doble patada Me hace doble patada No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Aguanta Pupitar Aguanta Dios ¡Sí! ¡Hacemos todo en el culo! ¡Yes! Y así chicos Es como se juega A Pokémon Bichis Vamos para allá Y ese yolteo Cae eliminado Por cierto Nos podemos curar ¿Vale? Vale, perfecto Venga Fuera Subimos de nivel A nivel 50 Perfecto Un Lopuní Eso es tipo Vale, ok Creo que con Ferran Me lo puedo cargar Es un eleser Veis, veis, veis Veis, veis Golpe roca Ojo, eso que es Es un vuelo ¿Vale? Hacemos otra vez Bote, ¿en serio? Que bien, ¿no? Vale Vamos con golpe roca Me da igual Va, ya no aguantará uno más No aguantará uno más Vamos con Bit Vamos con Bit Vale ¡Hace el estado todo! Hostia, he hecho contador Vamos con cuchillada Cuchillada he dicho Hostia, que poco le quitamos, eh Que poco le quitamos Ahora va a hacer el bote Hacemos cuchillada ¿Me está diciendo en serio? Contador ¡Uf! Hay que cambiar, eh Hay que cambiar, eh Vamos con Mitzetan Vamos con Mitzetan ¿Vale? No hace puño mareo Nada Vamos con Cascada Cascada Y ¡POW! Me eliminamos en el Lopuní Nivel 53, Fernan Ursanin Ursanin Seguimos con Mitzetan Seguimos con Mitzetan Le vamos a hacer un Cascada A ver cómo lo aguanta ¡Uf! Vamos con Hiperrayo ¡Hiperrayo! ¡Dios! Cómo lo aguanta ¡Uf! ¡Uf! Nos podemos curar, eh ¡Hm! Nos podemos curar Vamos con Mitzetan Vamos con Mitzetan Vamos a ver Hace cuchillada ¡Dios! ¡Ese Ursanin! ¡Dios! ¡Fran! ¡Fran es tipo Roca! ¡Aguántalo! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vamos con Más Poción! ¡Fuu! 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 ¡Eh, eh, eh! Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando, ¿no? Algo la verdad es que me está todo No puedo usarlo Porque era la norma que había Que ya me había impuesto ¿Cuánto cura esto? No me jodas No me jodas, tío Vale Eh... Tienes que ser más rápido ¡No! ¡Dios! ¡No! Vamos con lo oscuro Tiene que evitarlo lo mínimo Lo máximo Vamos con Superdiente ¿What? Superdiente Hay que ser Superdiente Vale Superdiente ¡Oh, Dios! Vamos con mi Satán Y que le haga un hiperrayo Me ha matado a dos ese Ursaring ¡Hiperrayo! ¡Pum! ¡Dios! ¡Ese Ursaring! ¡Dios ese Ursaring! ¿Quién me ha matado a dos? ¿Quién me ha matado a dos? Vale, ok ¿What? ¡Mt48! Dime qué es Contiene intercambios ¿Se puede admitir con Pokémon Voy a empezar el movimiento futuro Para adelante ¿What the fuck? Creo que da ida y vuelta Puede ser No se lo queda Vale Dos Pokémon muertos En serio, tío Vamos a dejar a los Pokémon Oscuro y Ferran Han caído ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pensaba que tenía más pociones Vaya, vaya Vaya patinaje pegado, eh La cagada mía Muy grande, tío Ese Ese Ferran No hubiese aguantado Se combate con una cura, eh Ese Ferran No hubiese aguantado Perfectamentísimo Contra ese Ursaring De hecho Luego se ha echado Descanso O sea Perfectamente Podría haber aguantado Vaya patinada Vaya patinada, tío Dos cadáveres Y encima me va Y me mete un crítico oscuro, tío ¿Qué dices? Vale, vamos a curarnos Y vamos a ir a capturar A dos Pokémon Antes de acabar el capítulo Por lo menos a uno Para dejar por lo menos Un equipo de cinco O sea What the fuck is this? Vale Vale, vamos para allá Me tendré que comprar a En serio Me tendré que comprar a ¿En serio, tío? Más pociones Y no puedo comprarlas Vale, vamos a ver El primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ni más ni menos Que un ¿Qué mierda es esto, tío? Es malísimo Dios Qué mal Vamos con un altra Voy a tener que poder capturar Sí, señor Vale Le vamos a llamar Ferrandos Lo siento Pero te ha tocado Llevarte la mierda De Pokémon este Espero que esté leveado Para el siguiente capítulo Pero no prometo nada Además que este Pokémon Es muy malo Pero Que farem A mí se te ha capturado Otro Pokémon Creo que habrá otra ruta Por aquí a la derecha ¿Qué lucha debería haber? Otra ruta Ojo Cuidado Vale No me quiero enfrentar a nadie ¿Eh? Vale Hostia, tío Va fatal, ¿eh? Lo del El fast forward Y por cierto Me pegaré un repasito Por aquí Cuidado Ningún entrenador No tengo ganas de pelear ¿Eh? Ruta 11 Oh, qué bien Bien Qué genial Vale Eso lo haré Quizás Fuera de cámara No lo sé muy bien Vale Hostia, qué puta Qué mal va, tío Vamos a pillar la bici Y ya está A ver, vamos a ver Vamos a irnos para arriba Vale Y teóricamente Para la izquierda Debería haber alguna ruta Necesito llegar a menos Pokémon Antes de acabar este capítulo Para poder hacer el gil de a su siguiente Vale Ruta no sé qué Eh, vale Podemos pasar Ruta 7 Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un ¡Dios! Un Torchic Oh, yes, papito Ven a mí No, no, no No te resistas, Torchic No te resistas He dicho que no te resistas, Torchic Ven a mí En serio En serio Ven a mí, Torchic Eh, te estás portando mal Ven a mí Vamos, Torchic Oye, 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 oye Vamos a tirar una Super Ball Vamos a gastar a 5 Super Ball Evidentemente no se va a capturar Con una Super Ball Pero ¡Dios! Ese Torchic Me estaba tirando Voy a gastar a Super Ball Vamos, vamos No me jodas Tengo 20 Ultra Balls O sea No me jodas, tío Que no tengo ningún Pokémon Para evitar eso Es que Ferran le mete una Squail O sea, no, no, no Tengo ningún Pokémon Para evitarlo O sea, por favor Vale, venga Oh, que, que, que What the fuck No me jodas, tío Vamos, captúrate, Lon A ver A ver Uno Dos Tres ¡No! ¿Qué dices? Vale Vamos allá ¡Oh, Dios! ¿Qué me estás contando, tío? Eso es vacileo, ¿no? Vacileo, ¿verdad? Vamos 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 Uno ¡No, Dios! No puede ser No puede ser Que está a nivel 17, tío ¡Lol! ¡Sí! Ok Sí Por supuesto Le voy a poner un mote Vale ¿Quién se haya muerto? Oscuro Estará contento, ¿no? Estará contento Vale Oscuro 3.0 Oscuro 3.0 Vamos a ver Estará contento, ¿no? Este era el No, no Creo que no, ¿no? Pues 3.0 Da igual Mira Te quedas con ese No sé si había ya otro oscuro o no Ahora vamos a ver la caja Pero diría que no Diría que Fue el segundo Vale Ok Lo vamos a dejar aquí, creo yo Que ya bastante me han dado por culo Y en el siguiente capítulo Procuraré tenerlos A Bronzor a punto de subir ¿Vale? Y a Torchic a punto de evolucionar En las tres Esperemos que puedan evolucionar ¿Vale? Los Los Pokémon No sé muy bien qué me ha salido Está bien Está bien Tiene picotazos Con energía Está bien Está bien Y ese Bronzor ¿Qué mierda tienes? Bueno Ah, que es tipo psíquico De por sí Psíquico a cero Bueno 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 No soy yo eso De este Bronzor Vale Es útil Es útil Es útil Es más Es útil No tenemos ningún tipo psíquico De hecho creo que no hemos tenido ningún tipo psíquico En toda la serie Pero a mí me va muy bien Ese Ese Torchic Porque se da tipo lucha Cuando funcione A Blaziken Así que vamos a dejarlo aquí ¿Qué? ¿Por qué no se ve nada? Espera ¿Cómo? Oye, oye Ah, vale Mira aquí Lo vamos a dejar aquí chicos Así que encantado Y pasamos bien con los videojuegos Adiós Adiós